El Gobierno de México elevó el domingo el semáforo de alerta por la reciente actividad del volcán Popocatépetl a amarillo fase 3 desde fase 2, informó la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez. En rueda de prensa, la funcionaria dijo que el comité científico asesor, integrado por varios expertos, llegó a la conclusión de cambiar el nivel de la alerta por la actividad que ha mostrado el volcán desde el pasado viernes. Los parámetros indicados por el semáforo de alerta volcánica para la fase 3 son los siguientes. Explosiones importantes de intensidad creciente que lanzan fragmentos a distintas considerables. Lluvias de cenizas notorias sobre las poblaciones y ciudades. El nivel de alerta 3 señala actividad intermedia alta del volcán, persistencia de fumarolas, gas y caída leve de ceniza, así como explosiones de intensidad creciente con lanzamiento de fragmentos incandescentes. Velásquez dijo que el Popocatépetl ha tenido un aumento de exhalaciones e incluso explosiones moderadas, acompañadas por la expulsión de cenizas y fragmentos incandescentes. Quiero compartir con ustedes que las acciones que deberán implementarse por parte de las unidades estatales de protección civil durante la duración de la fase 3 son comunicar a la situación que se presenta al público y medios de comunicación, así como las medidas de mitigación y preparación. Preparar personal, equipos de evacuación y albergues. Agregó en cualquier caso que no se contempla evacuación de poblaciones aledañas al volcán durante esta fase de alerta, aunque recomendó a la población permanecer atenta a la información oficial, tener a la mano documentos importantes, ubicar puntos de reunión y refugios temporales. La caída de ceniza derivada de exhalaciones y explosiones del volcán Popocatépetl obligó el sábado al cierre durante varias horas de los dos principales aeropuertos del Valle de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.